Mmm... ¡Oh, Jesus! ¡Oh! Hola, soy Hachipanqui. Aquí estoy en el mapa de Mirage intentando que los perros estos no planten la bomba. Y esto se supone que es un arma, pero es un inflador de bicicletas. Y bueno chicos, lamento la calidad del video. Se ve recortado, no sé ni por qué es eso, yo no lo hice, yo no lo dite así, no lo dite así. Y también perdonen la calidad de mi micrófono, que no sé qué pasa, que se escucha como con una especie de eco. Pero creo que este video quedó demasiado bueno como para no dejarlo editado. Así que si me disculpan ahora, tengo que apurarme porque creo que los terroristas están en B y van a plantar la bomba. Siempre comprad el JIR boludo, comprad el JIR para desactivar la bomba. Vamos, vamos. Vamos, pibes, vamos. ¿Dónde está? Vamos, pibes. Action es coming. Ok, para arriba. Action, action. Mobi. Mobi, mobi, mobi. ¿Dónde está? Oh, espera. Yo me fui, me fui, amigo. Choco, choco, choco. ¡Es posible que me ayudara! ¡Mario! ¡No, me mataron aquí! ¡Eh, que no tengo! ¡No tengo! ¡Ah! Me maté. ¡Ah! ¡Ah! la batalla por ahí, yo por acá ¿Qué? No, yo me planteé la bomba vamos a ver ¿Ya plantaron? Tenen cuidado, tenen cuidado espérame por acá por acá Están acá, están acá hay uno ahí ¡Yeeh! ¡oiquito! ¡Protegéme! ¡Protegéme! ¡Pues bien! ¡Deja a beneficio! ¡Deja a beneficio! ¡No te guste, jeme, boludo! ¡Defuciad va! ¡Defuciad va, vio! ¡Defuciad, defuciad! ¡Defuciad va, vio! ¡Inchupro, vio, vio! ¡A ver, voy a ver con las 10-90, papá! ¿Cómo? Éste es acá, está acá Sí, tengo otra, donde tengo la cabeza Esperame ¿Dónde está esta cabeza? ¡Eh! Ok, aquí hay por otro lado Tiene una bomba, tiene una bomba, tiene una bomba, tiene una bomba ¡Tiene una bomba, vamos! Estoy super, boludo ¡Para estar, para estar en B! Sí, 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 pero estamos agarrando otro caminos Van a llegar tarde, van a llegar tarde con la bomba Ya nos van a poder desfusiar Cuidado, 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 cuidado ¡Luchate, ruchate! Hay uno, hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí, ahí está ¡Oh, fuck! No sé si es que era, está la canción boludo covet, está la canción ¡Fack! No se disparar bro, no se disparar Cuidado, ten cuidado, me agarro entre los dos Mataron a los tipos de los que estamos, nuestros compañeros están casi todos muertos Pero tengo miedo Guarda, guarda, guarda Guarda, espera, no te van a acercar, no se acercan mucho la puerta No, no están a nadie Bueno, voy a tirar, voy a tirar ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Cuidado, operativo! Más Dame un C99 C... Odio Ladípiel boludo, como Odio Ladígil Eeeh... ¿V amos por aca o que? Roush XManito, roush ¿こ me estás jodiendo que me he, apenas hitese odio del... Del cozo, ya me van a matar boludos Vamos abajo, corri, 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 corri Cuidado, cuida, cuida Hchu, cuida, 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 cuida Cuida, 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 cuida weeh, Gwen, 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 Gwen Acabo de interceptar, acabo de interceptar Mira el move, mira el move, guarda mi truco, mira mi truco Mira mi truco NOOOOO A 8 de vida boludo le he dejado Mi truco Eh, hay una, hay una, hay una Piense que hay unos jugadores del Jota de Strike que vienen a jugar este juego boludo Rusea, pero es feo boludo Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Más falso boludo Voy a sacar el puro de la venta, papá Uhhh ¿Qué? Eh, a ver ¡Ay, fuck! Aguarde, guarda Ehhh, con quien la primera venta, con quien la primera venta Ah, guarda, guarda, guarda ... Ahhhh No, con quien la primera venta, papá Con quien la primera venta, papá Uhhh Pero esta, puede jugar, atrás de la gente, capi Da sniper, hasta que no se surpe si es sniper Gran perro del horta Voy a intentar hacer... No sé que La rique de la 12 y o ah guarda guarda vamos por acá dale hay retraser retraser aaa vamos 0 a 6 ya me quedes sin plata 100 pesos me quedan Tengo miedo, pibes, tengo miedo, no quiero salir Espera, espera, voy saliendo primero Vamo, 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 vamo ¡Ah! ¡Mátalo, matalo! Tengo que estar en el cofre metí con... ¡Aaah! 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 ¡Aaah!